¿Y ahora qué hago si no estás conmigo hoy? Si no te has quedado y no sé el motivo, amor ¿Y ahora qué hago con mis cielos de papel? Dejaste en mi cuarto el perfume de tu piel ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Dejaste en mis sueños y tu luz, enciende la tristeza de mi soledad ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué sigo esperando despertar? Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad ¿Y ahora qué hago? Me falta tu sonrisa Y solo hay tu recuerdo y sin tus caricias ¿Y ahora qué hago con mis cielos de papel? Dejaste en mi cuarto el perfume de tu piel ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Te escondes en mis sueños y tu luz, enciende la tristeza de mi soledad ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué sigo esperando despertar? Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Sabes que te necesito, sabes que eres todo para mí Tu sueño no hubo nunca desde que te vi ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Te escondes en mis sueños y tu luz, enciende la tristeza de mi soledad ¿Por qué nada me importa más que tú? ¿Por qué sigo esperando despertar? Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y regreses y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y tus besos sean de verdad Que vuelvas a mis brazos y tus besos sean de verdad Gracias por ver el video.